Y justamente de uno de los espectáculos que vamos a hablar es uno que nos tiene muy emocionados que va a llegar pronto a fin de mes y es Miguel y el Chino en banda porque estos grandes artistas van a pasar por la región, van a pasar por nuestras tablas para deleitar a todo el público. Se trata de uno de los regresos más esperados de los últimos años y tenemos el privilegio de que sea acá, tanto en Chaco como en Corrientes y por supuesto también van a llegar hasta el interior porque van a estar en Sainz Peña. Miguel del Cel y el Chino Volpato van a presentar el mega espectáculo con el objetivo de que toda la familia se descostille de la risa. Se tratan de los íconos del humor argentino, ex integrantes de Mirachi que han puesto en marcha este mega show divertido para que ustedes puedan disfrutar. Van a venir como decíamos el 25 en Sainz Peña, 26 en Corrientes y 27 acá en Resistencia. Es un show humorístico musical junto a un gran elenco de artistas que por supuesto va a tener el sello histórico que los caracteriza desde hace más de 40 años. Luego de una exitosa temporada que tuvieron ahí en Villa Carlos Paz, decidieron salir por toda la Argentina. Porque, bien lo decía el chino Volpato, quieren llegar a las casas de cada familia que quizás se les hace muy difícil poder asistir a un teatro nacional para poder ver la obra. Pero todo esto y más, el chino estuvo contando esta mañana junto al equipo de Super Mañana, junto a José Nova, Joana Zavala y al mago Sergio, estuvo hablando y contó en detalle todo lo que se viene y cómo han tenido que reinventarse con la sociedad actual después de muchos años. Así que compartimos con ustedes lo más destacado de esta nota. Con este proyecto que comenzó la temporada de verano en Carlos Paz, realmente nos fue muy bien. Tuvimos el premio al mejor espectáculo humorístico musical dentro de otros. Y bueno, lanzamos la temporada de gira a partir de fines de marzo. Y todos los fines de semana estamos trabajando y girando por el país, desde el sur hasta Neuquén, el norte, el centro, acá en Gran Buenos Aires. Acabamos de llegar este fin de semana de la zona de Cuyo, en Mendoza, San Juan, San Luis, San Rafael, Tunuyán. Después vamos a estar el 26 en corriente y el 27 en resistencia. Un afecto y un cariño y gana de vernos, a Miguel y a mí. Creo que en 40 años, en algún momento nos vieron, o en televisión, o en teatro. Hemos marcado para la parte emocional y de memoria un tiempo de ciertas personas. Y entonces nuestro público hoy es muy amplio, digamos, de chicos de 20 años a gente de 90 años. Hemos decidido salir al país porque pensamos de que la gente hoy también tiene muchos inconvenientes a la hora de ir a la temporada de verano. Hay cosas que una persona que tiene respaldo histórico puede decir y hay otras que quizás yo no pueda decir una palabra que quede fea o que haga ruido. Yo no la puedo decir, pero en boca de otras personas se banca tranquilamente. Ahora bien, de ahí a decir una palabra y de ahí a agredir a las personas es diferente. Nosotros nunca hemos venido a la gente.